Oración poderosa de protección para hacerla todas las mañanas Señor Dios nuestro, Padre Todopoderoso y Misericordioso, te pido por el poderoso nombre de Jesús, por la intercesión de la Virgen Santísima, que regales una protección especial sobre lo que voy a realizar en este día, te entrego mi despertar, te entrego mi caminar, te entrego mi trabajo, te entrego mi familia, bendigo todo lo que voy a realizar, te doy gracias porque cosas grandes y hermosas van a llegar, este día va a ser de bendición, porque me encomiendo a ti Padre Celestial, por la sangre preciosa de tu Hijo, por la intercesión de la Virgen Santísima, bendigo mi familia, bendigo mi trabajo, bendigo mi estudio, bendigo todo lo que realizo, y declaro que hoy me va a ir muy bien, cosas hermosas van a llegar, y que los problemas que se presenten se van a convertir en bendición, que detrás del problema está tu gloria, y cosas lindas y hermosas van a llegar, Virgen Santísima, también pedimos tu intercesión, ruega por nosotros, consagramos este día a tu corazón inmaculado, que todas nuestras acciones, trabajo, nuestras palabras, nuestros pensamientos, sean bajo tu corazón inmaculado, y que tu Madre Santísima ruegues, para que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos, Espíritu Santo, danos la sabiduría para orar correctamente, que todo lo hagamos bien, que todo nos salga bien, gracias Padre por escuchar esta oración, por el poderoso nombre de Jesús, por la intercesión de la Virgen Santísima, gracias Señor Jesucristo, por ser nuestro buen Pastor, contigo, hoy este día será hermoso, será maravilloso, porque tú solamente traes paz y bendición, todo esto lo pedimos, por tu poderoso nombre Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, y bajo la intercesión de la Virgen Santísima, amén.